que en este momento la temperatura está de 27 grados centígrados 26 24 en la zona del occidente managua de 21 de 21 grados centígrados esto nos da pues una idea a nosotros cómo está en estas con aquí podemos ver managua 24 21 grados centígrados en este momento 23 24 25 25 grados 24 la zona central de nicaragua que tuvimos baja temperatura y el amanecer hasta de 15 a 17 grados centígrados de la zona de nueva segovia aquí tenemos estelín y notea matagalpa la zona de río san juan boaco chontales río san juan en la costa del caribe 21 22 24 como ustedes están viendo las temperaturas que en estos momentos al momento que estoy haciendo este reporte se están presentando las precipitaciones vamos a ver las precipitaciones como estarán las precipitaciones aquí vemos que la mayor concentración de precipitación se está dando aquí en la zona del caribe y la zona central que tendrá pues ya precipitaciones de transcurso del día y aquí en las zonas del gran lago donde tenemos pues algunas posibles posible lluvia después de por ahí que pueden darse en relación a la ráfaga de viento bueno la ráfaga de viento que tenemos la ráfaga de viento va a estar muy predominante en la zona de san juan del sur a la parte del pacífico sur la zona del occidente pues tendrá muy algo muy baja la máxima de 19 pero la zona central de nicaragua repunta con 50 y pico 60 65 67 35 57 como ustedes también ráfaga de viento que van a estar afectando bastante la zona del centro nicaragua aquí es alta mar pueden ver que las altas velocidades de los vientos están en 55 54 58 ya más adentro pues tenemos bastante velocidad de 66 66 62 70 casi 70 kilómetros por hora que se están representando en esta zona en relación a tormentas durante lo que es este día pues vemos aquí que hay tormentas en esta zona hay lluvias con tormentas eléctricas y en las zonas de aquí del caribe pues también hay lluvias con tormentas eléctricas que se podrán estar presentando aquí tenemos pocas posibilidades de la más están concentradas en la zona del caribe para que ustedes tengan pues este día